¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saludos para los que sufrieron! ¡Santar unos votos con el caballo! ¡Sí! ¡Bueno, no, no, sí, 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 sí! ¡Cuántos años pasaron, cuán dulce químelo! ¡Cuántos vientos de nariz! ¡Es todo! ¡Cuándo ni un desengaño mi vida pasó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Haz tová en you! ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de...